Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo en el desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para este capítulo 56 en el desafío 20 años. Suena la alarma en playa baja y los desafiantes del escuadra morada deben iniciar el castigo y levantar cosas pesadas. Los primeros objetos que transportan son varios cargamentos de piedras y entre todos deciden ayudarse para que sea un poco más sencillo. Finalmente, Laren, Dixon, Natalia, Mappi, Santi y Kevin terminan de cargar cosas pesadas. Samuel, el exmilitar invitado como desafiante de la semana en el equipo Omega, recuerda un hecho doloroso del pasado y explica de qué se trata el síndrome del miembro fantasma. Los desafiantes de la semana, Carlos, Samuel y Anthony, se despiden de sus compañeros por 24 horas y agradecen la experiencia de estar en el reality de los colombianos. Poco después, los sentenciados y sus casas son citados en el box negro. En este capítulo, Hércules, Kratos, Francisco y Joifer debieron enfrentarse en el box negro para conservar su cupo dentro del desafío 20 años y llegar a la etapa en la que solo quedarán dos de los equipos. Los desafiantes se enfrentaron en una dura prueba que para ganarla se requirió mucha fuerza, agilidad y mucha puntería. Kratos, antes de terminar la prueba, no resistió y tuvo que ser atendido por los paramédicos, pero luego se recuperó. El primero en salvarse de la muerte fue Hércules. Seguidamente se salvó de la muerte Joifer para finalmente salvarse Francisco. El eliminado del desafío 20 años fue Kratos del equipo Omega. Sus compañeros lo despiden con mucha efusividad. ¡Suscríbete al canal!